¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos al... ¡Oh! ¡Doritos escondidos! ¡Nice! ¡Nachos para comer! Hamburu pregunta si hemos probado los geles de placer Turex Sí, pero no quedan muy bien con las hamburguesas vegetarianas Un momento en sí, al gordo ya lo hemos matado ¿Al verde lo hemos matado? Sí Venga, pon voz que es brutal Pero espérate, un momento No le he matado Al gordo ya lo hemos matado Explotó Pero es el otro gordo Big Mom explotó y el gordo... Tiene un gemelo Es lo único que puedo... Vale, está hablando la coneja Entonces tiene voz de... así Los caes del anillo unión, pringadillos Os podéis ir olvidando de él Porque ya lo tiene el jefe Mosher Por cierto, no estáis invitados a la moda Quiero tirarme a ese conejo Perfecto Quiero tirarme a ese conejo y abajo la coneja ¡Oh! ¡Mira que baja! ¡Mira que baja, tío! ¡Vengo a hacerte daño! ¡Pah! ¡Ja! ¡Oh! ¡Cuidado! Es una bomba Vale ¿Qué tienes que poseer? ¿Las bombas? No lo sé Ah, esta, esta seguro que sí que se puede poseer ¡Raca, raca, raca! Ahí está Ah, pues no Ah, vale No va de poseer ¡Ah! ¡Puedes poseerla! ¡Poséela! ¡Písala! ¡Poséela! ¡Poséela! ¿Qué haces, tío? ¡Písale la cabeza! ¡Oh, qué grotesco! ¿What? ¡Ha convertido en un puto ovni! Dios mío, va a venir... Va a venir el FBI y va a decir... No habéis visto nada Los Men in Black ¡Claro, tío! Los conejos viven en la luna Sí, claro Según la mitología japonesa ¿Pero qué tiene que haber eso ahora? Pues que está claro que tenga un ovni ¡Bien jugado, Nintendo! Necesito la pistola de Sunshine, tío Sí, para apagar el fuego, ¿no? Exacto, tío Vaya, qué casualidad Lo que odiabas... Dale, dale, dale Hay un fuego interno en mí Hay un fuego interno en mí Hay un fuego interno en mí Que a lo mejor si la aplastas con el culetazo Le quitas más vida, ¿no? ¿En serio tú crees que Nintendo habrá pensando esas cosas? Mario Land 2, están diciendo No sé a qué te refieres, Molimoy Estos conejos viven en la luna en el postgame ¿Ves? Efectivamente Y además hacen queso O aplastan mochi, o algo de eso O lo que quieras tú Que hagan Los conejos pueden hacer lo que tú quieras que hagan Hombre, no sé, si yo le pido al conejo explota No creo que... Sabes, diga... Implosión, o sabes, como Cell Esto ya no hay dios pelota ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Y encima te has quemado! Sí, eh Menudo taunt Tío, ¿sabes que sale ya el Dragon Ball Z, no? Me lo quiero comprar, tío, pero no tengo dinero ¿Qué ha salido el qué? Sale ya el Dragon Ball Z fighter ¿Qué Dragon Ball...? ¡Ah! Igual ha salido ya y no me he enterado Pues igual Pero quiero jugarlo, tío, y no tengo dinero Lejos están los tiempos en los que me comproba revistas Para enterarme de qué juegos salían y no me podía comprar porque no tenía dinero Ahora tengo algo más de dinero Ahora no tienes ni dinero para las revistas Sí tengo dinero para las revistas, pero no tengo tiempo para jugar videojuegos Ya Quiero decir, de forma casual Has pelotado otra vez en estrellas Por supuesto Pero según este juego eso no significa que vaya a morir Claro Bueno, Pancho Villa ha llegado Y ha vencido ¡Poncho! Ha liberado a... A su tierra de los malvados invasores españoles ¡Poncho Villa! Oye, ¿no ibas a explorar para conseguir más lunas? Quería llegar a un sitio, ya llegué Entré a conseguir la del dorado No hay nada más que te haya instado a explorar, así que nos vamos, ¿verdad? De hecho, no lo sé lo que va a pasar ahora, tío Ah, tío, te estoy preguntando, ya está Relájate No te estoy... No te estoy... No te estoy obligando a... Oye, ahí no has ido, tío Aquí, vas Hostia, tú, y si había... Eso nos irá, ¿no? El enorme agujero del desierto, tú ¿Qué? El juju del desierto Esa... Esa brodal nos ha entretenido un rato, pero tenemos que seguir buscando energilunas En verdad, ¿no? Ya la tenemos todas, pero bueno ¿Qué es eso? La pirámide invertida está flotando y hace incluso más frío ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos irnos? ¿O queremos averiguar qué es lo que está...? ¿Me cuesta? No, no, no Me cuesta, no, no ¿No quieres darle ese poder a la gente? Voy a hacer una cosa primero, ¿vale? Porque... No sé si tú recuerdas... ¡Wow! 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 ¿Y estos fantasmas dónde han salido? Lo lazo, tronco ¿No puedes poseer a uno? No ¡Oye, que estos son nuevos! Oye, 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 que son fantasmas de verdad Que cuando les quitas el esqueleto Te ataca el fantasma con lo que le queda de cuerpo, ¡mira! Pero esta gente está muy tocha, tiene dos toques Está complicado esto, ¿eh? ¡Wow! 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 ¡Habla con el señor Cuesta a ver qué te dice! ¡Ay! ¡Al pueblo no entra! ¡Esto es como el Zelda! Claro, tío, son los estalfos esos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué haces, tío? Ahí, si lo dejo presionado Vaya No mueren, ¿eh? No llegan a morir ¡Oh! Nada, nada, del pueblo estás a salvo ¿Tú crees que si llego allí a la esa me podré curar allí dentro? Seguro Dale a hablar con este señor ¿Por qué te cuesta tanto hablar con la gente? ¡No es la vida real! Ya veo Y además el aire de al lado ha provocado... ¡Este es el nuevo! ¡Es el bicho de allí! ¡Es un león! ¡Es el que dijo que desapareció de la pirámide! ¡Ay! A ver, ¿qué dice? ¡Hashi! ¡Hashis! Encantado de conocerte Soy el que se conoce como un Hashi Montar cuesta 30 monedas ¿Te interesa? No Es una prostituta Quiere que te montes ¿Para qué me quiero montar en esa cosa? Pues no lo sé, dale a montar No, es para ir más rápido y que no me coman el jugo ¿Qué tal si montas por probar? ¿No tienes 30 monedas para probar una mecánica nueva del juego que quizás pueda ser entretenida? ¡No! Vamos a ahorrar ¡Quiero curarme! ¡Seguro que aquí me puedo curar! ¡Seguro que es como un centro Pokémon! ¿Ves? ¿Queremos irnos o quieres seguir? ¡No, no quiero seguir! ¡Si no me puedo ir! ¡Tengo que entrar en el juju del coso ese! Para matar el sombrero tienes que matar eso Tienes que tirarles el sombrero y luego pisarlos Y Christoph... Christoph Essiem Al que no había oído hablar nunca ¡Hola! ¡Hola, Christoph! ¡Hola, Christoph! Dice, montate No, no me voy a montar por una simple razón Fran hizo que el prostituto león se corriera sobre él Eso es lo que has hecho Ya sabes que mi desarrollo siempre... A mi lo que me interesa al final es hacer feliz a la gente No vas a montarte al león, ¿verdad? Que no me voy a montar al león todavía Quiero hacer primero una cosa Es un secreto, tío ¿Qué secreto? Que tengo yo aquí planeado ya ¿Por qué no nos cuentas el secreto? No, porque son mis cosas ¿A tus cosas? Son mis cosas, ahora lo verás ¡Quiero saber cuál es tu secreto, Fran! Mi secreto es bonito, ya lo verás Esto no te preocupes, pequeño Todo, todo vendrá ¿Cuál es tu secreto? Bueno, que le quieres dar ahí, por favor, gracias Tienes penes, ese es el secreto Exacto, perfecto, me has descubierto ¡Oh, vaya! Yo creo que hay alguien en el... Creo que hay alguien en el chat Que seguro que sabe lo que quiero hacer Dice Nightmare204 No te montas en el león por primera vez No podrás llamarlo a las demás estaciones ¿Cómo, cómo? Si no te montas en el león por primera vez No podrás llamarlo a las demás estaciones Tres no avances dorados Dos no avances plateados Dos no avances dorados ¿Mataste a Laura Palmer, Fran? Dice Detective14 Cuidado porque está intentando resolver un asesinato Laura Palmer sabe lo que es, ¿no? ¿Twin Peaks? Yo es que no he visto Twin Peaks, tío Lo único que sé de Twin Peaks es lo que sale en los Simpsons Hay un montón de referencias siempre ¿Sabes? Cuando sale bailando con un caballo Pero me gusta Esto es de culto, así que debo fingir que me interesa Exacto, sí ¿Sabes? Es un poco como Piratas del Caribe Lo he estado pensando, no me gusta Es como Rick y Morty A Rick y Morty hay mucha gente que le gusta Y no entiende nada O no hace el esfuerzo de entenderlo, ¿sabes? No, es que... Esto es para gente lista Si digo que me gusta ser lista, ¿sabes? A mí Rick y Morty me gusta porque la entiendo Y porque comparto... Porque comparto ese pesimismo por la vida Pero... Pero, tío Lo he estado pensando y no me gustan Piratas del Caribe Wow, al final la palmo con la suerte Sí Me voy a ir de aquí, pero vamos Si es que vienen todos en manadas Si es que son zombies, literales ¿A ti te gustan Piratas del Caribe? La 1 me parece entretenida A mí me aburre Lo estuve pensando, tío No me gusta Lo voy a confesar aquí La primera película es esta entretenida No sé, yo lo vi y me entretuve Ni siquiera me parece especialmente interesante El personaje de Jack Sparrow Que es lo más interesante que tiene Ahora te voy a explicar Por qué he retrasado tanto al... Compren los calzoncillos Me cago en la puta de oro Me han quitado la broma Lo dice Liamuseche, lo siento Tú has sabido por qué no estaba cogiendo las cosas ¿Cómo no te puede gustar Piratas del Caribe si tiene la música más épica? La música de Piratas del Caribe es Dios Eso no quiere decir que me guste la película, lo siento Es que no me dice nada Piratas del Caribe Quizás sea porque las tengo que volver a ver Y... las tengo olvidadas Esto es como todo, la primera es entretenida, la segunda... Y la cuarta ni la he visto Pero no es verdad del todo, porque Terminator 2 se salta eso Hablo de Piratas del Caribe, no estoy hablando de la segunda parte Has dicho que es como todo, bro ¿Dónde has saltado? Vamos a ver, ¿cómo puede ser que tenga el puto esqueleto, tío? Todo por romper... Todo por romper hasta las mitas de polla Te van a quitar las monedas en cuanto mueras Voy a comprar los calzoncillos ¡Claro! Es que quería coger 30 para... Voy haciendo una encuesta ¡Oh, mira Doritos! Nice Inesperados Encuesta... Calzoncillos... O poncho, ¿no? Calzoncillos, poncho o... O va a haber otra cosa Bueno, tienes el traje de Pimp Tengo el traje de Pimp, tengo los calzoncillos y tengo... Y tengo otra cosa que voy a tener A ver... ¿Qué traje? ¡Pum! Pero espérate, espérate, que igual me puedo comprar otro Vale, vale, pues no hay... ¡Oh! ¡He hecho crecer cosas! ¡Mira, las tienes aquí y crecen! Perdona ¿No te acuerdas qué dijeron en un vídeo? Sí, tenías una bellota Nos han hecho un contactito, ahora lo leo Voy a... voy a comprar el traje, venga Bueno, voy a ir leyendo el contactito, venga Dice Eduderp No puedo quedarme en el directo porque tengo cosas que hacer ¡Ahí me cachis! ¡Adiós! Se resumirá Edu en el futuro ¡Ederp! No te preocupes, véelo en YouTube Infernal Mewtwo dice Y cuidado con el Haxi Es rápido ¡Muy rápido! ¿Por qué te has cambiado de nombre, Infernal Mewtwo? ¡Bum! Lo hizo ¡Bum! Wow, calzoncillos usados Parece esto Wallapop ¿Sabes que hay un mercado muy fuerte de bragas usadas? ¡Muy fuerte! No me esperaba menos Me voy a gastar todos mis Tycrums en estos directos No puedo hacer nada en los de Pokémon igualmente Pobre... Pobre Infernal Mewtwo Pero no gastes tus Tycrums en dar consejos, tío Utilízalos para joder Como hace el resto de la gente ¡Oh! ¡No! ¿Qué te has comprado? ¡Por uno! ¡Oh! ¡No me jodas! Necesito un Dorito más ¡Oh! Vamos a buscar el Dorito a la pirámide que seguro que lo hay Bueno, entonces, hago la encuesta con lo que hay Venga, calzoncillos, ping... Si va a salir calzoncillos O Pancho Pancho de Pancho Villa No de... No offense, eh, people Encuesta iniciada ¿Por qué te estás yendo? ¿Puedes cambiarte de traje en medio de la...? Quiero curarme Entiendo Y además aquí tengo un armario ¿A dónde? En la parte de atrás de tu... ¿Qué es eso, tío? Ah, mirando, digo, igual hay un Dorito por ahí secreto o algo Yo no sé Las otras dos semillas están en... ¿Quieres que te lo diga? No quiero ir a ningún lado No quiero viajar Me he equivocado No quiero... No quiero hacer esto Vaya Vaya Oye, cada vez tiene más amplitud la vela ¡Bum! ¿Al final acaba dando la vuelta y se convierte en un globo o cómo va esto? Yo creo que sí La nave Odyssey ha ganado potencia Perfecto Ahora está más fuerte Valcron, ¿cómo hago para ver la encuesta? ¡Que no, que no! ¡Que yo quiero seguir en el sitio de desierto! ¡Que mapa más... menos Mario, eh! Por primera vez en la historia de Mario se ve como es la tierra de Mario ¡No puedo, no puedo, no puedo, no quiero ir a ningún lado! Vaya, pues tienes que ir por Tolai ¡Pero quiero ir al juzgo del desierto! ¿No puedes ir hacia atrás? ¡No! ¡No! Voy a terminar la encuesta Bueno, pues voy y vuelvo Para el reino arbolado, por ejemplo Calzoncillos con un 64% El poncho un 24% De Pimp ni hablo, ¿sabes? Un 10% miserable de gente sin criterio Tío, pues Pimp mola Voy a ponerme a Pimp un segundo para verlo, ¿vale? Y luego salgo con los calzoncillos Voy a ponerme a Pimp Me lo voy a poner brutísimo a Pimp Como un solo armario este Usar, hola, usar, por favor, cambiarme A ver si que no se puede Parece que no se puede